Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada en la que practicaremos el control mental dirigiendo nuestra atención hacia las manos, afinando las sensaciones hasta dar con detalles mínimos que desarrollarán nuestra capacidad así como el control mental y emocional. Antes de nada, comprometete a realizar el ejercicio con verdadera entrega y disciplina para poder obtener resultados. Cierra los ojos y apaga el interruptor mental que te conecta con el exterior y concéntrate en tu respiración. Tu respiración es el mejor canal para conducirte poderosamente al presente, al aquí y al ahora. Nota cómo la atención a tu respiración te conecta inmediatamente con tu espacio interior. Un espacio que con la práctica se convierte en un verdadero refugio de calma, sean cuales sean las circunstancias externas. Muy bien. Para empezar a dirigir la mente y reducir su oscilación entre ideas que van y vienen, a tu respiración. Concéntrate de forma general en una de tus dos manos, solo en una, la que tú prefieras. Simplemente indaga mentalmente para ver qué notas, qué sientes, qué sensaciones te hacen saber que tienes esa mano a pesar de no verla con los ojos. Notas frío o calor? Notas cosquilleo? Puedes notar la circulación? Observa con atención y afina la mente todo lo que puedas. Si al principio no notas nada, mueve levemente la mano para sentirla y luego ve ampliando el zoom de tu conciencia en la mano. Perfecto. Ahora dirige la atención de tu mente con mayor confianza. Cuenta claridad si puedes al dedo meñique de esa misma mano, solo el dedo meñique. Desentiéndete del resto de los dedos y concéntrate solo en ese dedo. Desentiéndete del resto de los dedos y concéntrate solo en ese dedo. Desentiéndete del resto de los dedos y concéntrate solo en ese dedo. Desentiéndete del resto de los dedos y concéntrate solo en ese dedo. Nota la yema. ¿Puedes percibir el riego de la circulación? ¿Qué notas? Afina, afina. Si te concentras mucho, podrás sentir muchas cosas. Solo se trata de afinar cada vez más. Concentrarte cada vez más. Cuando se trata de afinar cada vez más. Amplifica cualquier sensación que tengas. Lleva la totalidad de tu ser al dedo meñique. Acerca tu conciencia a él todo lo que puedas. Sé tu dedo meñique. ¿Qué notas? Muy bien. Sea lo que sea que ocurra está bien. Lo más importante es darte cuenta y aceptarlo. Ahora llevaremos la atención de la mente al dedo anular. Al principio te costará un poco cambiar el foco de atención. Es normal. Insiste y verás cómo la mente, cuando te comprometes con ella, es muy servicial. ¿Qué notas en tu dedo anular? Amplifica cualquier sensación como si te acercaras mentalmente con el zoom de tu cámara mental. Amplifica cualquier sensación como si te acercas mentalmente con ella. Concéntrate. Busca cualquier sensación que te haga saber que tu dedo anular está ahí. Busca cualquier sensación como si te acercas mentalmente con ella. Lo estás haciendo genial. Recuerda que si la mente se distrae, simplemente debes regresar al ejercicio en cuanto te des cuenta, con amabilidad y compromiso. Ahora llevaremos la atención de la mente al dedo anular. ¿Puedes percibirlo sin moverlo? ¿Puedes percibirlo sin moverlo? Experimenta con la mente. Muy bien. Ahora llevaremos la atención de la mente al dedo índice. De nuevo, puede que te cueste unos segundos cambiar el foco de atención. No obstante, si te concentras y comprometes, enseguida lo conseguirás. Lleva la atención de la mente al dedo índice. ¿Qué notas? ¿Qué sientes? ¿Cosquilleo? ¿Frío? ¿Calor? ¿La circulación? Acércate con el zoom mental y conviértete en tu dedo índice. Averigua qué ocurre allí. Acércate con la mente al dedo índice. Muy bien. Por último, llevaremos la atención de la mente al dedo pulgar. Amplía todo lo que puedas el zoom de tu conciencia. Acércate y averigua qué ocurre en tu dedo pulgar. Sé tu dedo pulgar. Conviértete en tu dedo pulgar y averigua lo que allí ocurre. Afina, afina todo lo que puedas. ¡Gracias! 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 Gracias por elegir este canal para practicar meditación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!